esta canastilla que todos decimos a pero esta canastilla eso igual esta canastilla llevo un orrin aquí miren un orrin aquí miren y vea lo que tenía esta canastilla le faltaba medio orrin miren bueno amigos acá te voy a mostrar seguimos con el problema de lubricación de la ktm de no tiene presión y te va a mostrar los datos muy interesantes del por qué una de las fallas de tanta falla que tiene esta moto del por qué no tenía presión el motor acá tenemos el motor en esto ya yo le mostré no sé si el chicle está por ahí daniel que a este chicle le habían hecho un roto más grande listo a este que está acá me ve el rotico que tiene y le habían taladrado visto una locura que le hicieron ahí ese era una de las fallas están se habían roto esto esto no se hace listo eso era una de las de las fallas pero minuciosamente el técnico empezó a ver todo lo que posiblemente puede tener falla de pérdida de presión listo no se alumbró de una vez a cambiar eso ya no ya te va a mostrar otras fallas que son muy recurrentes y que nadie les para cuáles son primero empezamos explicando rápidamente acá por dónde comienza en este caso la lubricación listo acá tenemos el filtro de malla listo acá recoge el aceite verdad que es este filtro este aceite se va a recoger va a pasar por este ducto y acá lo va a recoger la bomba listo en esta parte que está la bomba acá en esta parte que sería la bomba que estaría por la parte de atrás la obra va a empezar a girar cuando giremos el motor cuando le demos arranque el motor y va a generar una presión listo va a ir por este ducto y va a llegar acá donde está el filtro esta parte a la parte a la parte de abajo verdad ahí va a ir el filtro de aceite y en este medio en el del medio ahí es donde ya pasando por el filtro la generando la presión va a venirse por aquí acá va a generar una presión donde va a salir para dos partes listo va a salir por este hueco por este que está acá esta ranura listo y de acá va a pasar a la tapa por ahí no está la tapa en esta va a pasar a la tapa no pero a la tapa del clost listo de ahí va a salir a la tapa del clost listo entonces al salir por la tapa del clost es donde va a ir al cigüeñal verdad a esta punta de cigüeñal donde va el retenedor acá listo ya te vamos a mostrar acá se va a llenar el aceite acá va a ir acá al cigüeñal o sea esta es la que va al cigüeñal va a inyectarle a los discos y por acá va a subir acá por este huequito que está acá va a pasar por este ducto y va a subir hacia arriba hacia la culata listo correcto ahora acá se va a ejercer una presión posible falla el manual a veces nos indica que a veces se va a partir este empaque acá y se baila la presión por acá el motor listo el empaque está nuevo por ahí no tenemos problema esta carcasa cierra acá acá va a llegar la presión que es este listo la presión va a ir abajo al ducto este que está aquí al final verdad va a subir por esta venita que está acá acaba y la balinera va a pasar por acá verdad va a ejercer presión acá y va a subir por este chicle que va a inyectar hacia el pistón o hacia el cilindro listo este acá había un problema porque le habían abierto es listo ya le cambiamos el chicle ahora el aceite va a pasar por aquí verdad va a llegar aquí si va a llegar acá se va a ir por ese hueco entonces se va a ir por acá si tenemos este empaque acá roto también pues va a perder la presión listo se va a ir por acá acá va a ejercer una presión acá si tenemos este empaque roto acá también va a perder la presión y acá va a ir para dos partes por acá se va a ir por acá y va a inyectar hacia la bobina listo en estas más nuevas este también lo habían perforado aquí teníamos otro problema listo hasta ahí vamos bien después va a pasar por acá mire por esta ranura acá para la caja presión de la caja ahí en este caso va a llevar esta canastilla mirela y aquí internamente va a llevar un ducto acá para alimentar de aceite los dos ejes de la caja acaba llevar un ducto que va a salir por aquí ahora acá va a salir el aceite listo entonces acá tiene que tener una tapa la balinera listo aquí tenía otro problema le habían puesto esta balinera sin tapa me listo sin tapa ahí perdía toda la presión porque tenemos la tapa verdad tenemos el retenedor y en el medio de la tapa de la de la de balinera y el retenedor va a ir esto por eso lleva este orden aquí mira acá lleve este orden verdad listo y donde se lubrica por esta ranura aquí tiene el hueco va a ejercer la presión tenemos aquí la balinera con tapa tenemos aquí un orden y aquí en este punto va a haber presión listo si tenemos no tenemos tapa la presión se va a ir dentro del motor que era esta mire entonces no tenía nos tapa aquí se iba la presión por allá el retenedor también si está malo pues ahí sí porque va a botar aceite para allá para afuera listo entonces acá no teníamos presión otro problema listo ya que aquí pues aquí va el retenedor con el buje listo entonces y pues el retenedor normal acá listo entonces pero ya con este orrin malo que ya nos avisa porque va a botar ese aceite hacia afuera listo entonces un problema que nunca vemos mire esta canastilla que todos decimos a pero esta canastilla eso igual esta canastilla llevo un orrin aquí mire un orrin aquí mire y vea lo que tenía esta canastilla le faltaba medio orrin mire si este orrin está malo le faltaba medio orrin ¿para qué es este orrin? esto va nosotros lo bajamos y esto tiene un labio como un retenedor normal esto va hacia acá mire él lleva acá unos números listo ese orrin va de esta forma el orrin va acá va de esta forma hacia abajo ¿para qué? para que entre este eje este eje va a entrar de esta forma mire así porque esto va hacia la carcasa listo y al estar acá el orrin la presión se tiene que ir es por este hueco más no por este o acá ¿por qué? ahí estaba perdiendo presión también porque al no tener el orrin se va a ir el aceite y se va a perder porque necesitamos que haya presiones acá que ya viene calculado para eso entonces si este orrin está malo perdemos presión entonces acá te muestro las fallas que conseguimos en esta moto o sea esta moto por más de que le echaron un aceite del más grueso nunca iba a tener presión por eso le habían puesto bomba le habían puesto todo lo que le habían puesto y la moto nada tenía muchos daños muchos mucho esta moto la agarró martillator la agarró siliconector la agarró todos esos locos y nunca iba a tener en este caso presión solamente con que le falte este orrin aquí se va una gran pérdida de presión solamente con que no tenga la tapa la balinera ahí no hay nada que hacer entonces son cositas que a veces por no tener conocimiento o por no darse la tarea de leer un manual un manual de despiece y observar cómo van las cosas cometemos errores a veces decimos ah pero una balinera eso para qué tapa y en este caso la tapa ejerce presión para que no se desperdicie el aceite sin la tapa no hay nada sin el orrin en esta canastilla no hay nada la canastilla se ve buena mire perfecta está pero no tiene el orrin bueno listo y esto no vale nada y aquí tenemos un problema entonces ya vamos a armar el motor ya le hicimos otro tipo de problema porque por ahí en los comentarios dijeron pueden haber ser casquetes malos este cigüeñal es nuevo esta moto la fundieron y le pusieron cigüeñal entre otras cosas nuevas cilindro todo y después de eso la moto no volvió a tener presión dijo el dueño nunca pudieron solucionar le bajaron el motor cuatro veces y nada hasta que la trajo acá pero por no ver detalladamente y saber cómo funcionan las cosas porque yo puedo con un tutorial de youtube desarmar y armar un motor listo eso es como un rompecabezas se desarma igual y se arma igual pero lo que es importante es saber cómo funciona cada cosa que le falta aquí una tapa eso no puede ser así el orrin que va acá ¿por qué? porque por ahí puede haber pérdida de presión listo entonces cigüeñal nuevo igual el técnico le bajó y le hizo prueba de plastiguey todo está en parámetros a la culata le hicimos prueba de plastiguey para ver si no perdió la presión por donde van los árboles de leva listo todo está perfecto todo en esta moto estaba en parámetros todo lo único que estaba incorrecto era la balinera y el orrin más lo que le había hecho el MacGyver acá de perforar los ductos estos ahí tenía un problema incontrolable así le pusieron una bomba de un camión no iba a ejercer la presión que estaba perdiendo no iba a tener la fuerza a ejercer la presión entonces a veces es importante saber cómo funcionan las cosas no es tan importante saber cómo armar un motor de KTM o cómo armar uno de Yamaha o cómo armar uno de Bayac no es saber cómo funciona internamente el motor la lubricación y muchas cosas eso es lo más importante que tenemos que saber listo entonces acá ya les muestro el problema que tenía esta KTM y la solución el diagnóstico que le dimos acá en nuestro taller Mecatrónica Fabián Vivasas en la ciudad de Pereira Colombia no se le olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Fabián Vivas Mecánico en todas las redes sociales y no se le olvide que tenemos cursos de electricidad inyección tenemos herramientas para su taller en nuestro número de WhatsApp acá puedes ver nuestro catálogo de cursos de herramientas y de equipos de diagnóstico también vendemos algunos recursos